París, F. Guión Neymar, futbolista brasileño y estrella del París Saint-Germain, PSG, visitó este fin de semana Disneyland París junto a su pareja, la actriz brasileña Bruna Marquezine. Informó hoy el complejo recreativo. Aprovecharon para encontrar a Mickey y Asidar la salida de la Mickey 90 Mouse Party en Disneyland París, un homenaje al intrépido ratón que celebra 90 años de entusiasmo, dijo en un comunicado la multinacional. La pareja, una de las más mediáticas en Brasil, paseó por varias zonas del área recreativa, y asistieron el espectáculo mediático culinario La Aventura Totalemento que es de Remy Neymar, cuyo fichaje por el PSG en 2017 fue el más caro de la historia. Visitó Disneyland París el domingo, un día más tarde de ganar en Misa, 0-3, victoria en la que anotó dos goles. eine Zardarra ein eine lamp wird einen lamp mit